y como estamos aquí un nuevo vídeo para cada vez estamos aquí con castillo mágico y estamos aquí con él sexto capítulo y mira soy nivel 6 del subió el castillo sea entre justicia y lo puse a grabar para que ya sabemos todo todo vamos a ver si el insecto de cacaroto creció sí cacaroto insecto ha crecido madre mía cacaroto que feo eres bueno bardo que llegó la hora de que te jubiles a ver pero recibo esto y esto bardo que es hora de que te a no porque carlos todavía necesita entrenar bardo así que vamos a entrenar a cacaroto no la entrenar es rápida y está nivel 14 cacaroto si bardo justo bardo que se tiene que jubilar y vamos a ver quién es fuerte si pegueta o cacaroto a ver bardo con ella está en el bardo bardo tengo que quitarte esta armadura ya no te pertenece ni esto el hacha mortífera ya no estás jubilado tío tendrás que ir a trabajar en la cocina no en la cocina no en economía con con jine a que le puse el nombre bien que la otra vez le había puesto con j y es con g creo que era con g espero que si era con g jine no vamos a ver cacaroto toma esta armadura súper potente y el hacha del olimpo cuál es no sé qué al atacado el olimpo lo probé de 17% de gris y papa al atacado el 18% pero esta hace más daño así que esta es la mejor 9000 de poder y 9600 lo mismo que bardo aquí está ya tiene 10.000 de poder hay que esperar que cacaroto se le suba la vida cuánto más de vídeo dos minutos yo tengo título ya eh cacaroto crece cacaroto no lo sé yo sé que el anterior del anterior vídeo es nace goku y nuestro y nuestro poder aumenta bardox se convierte en un guerrero o algo así adiós que menudo título reclamar ah me dieron 15 diamantes y esa manzana ah mira a ver los cofres que onda a ver que me sale aquí mmm para para Bulma Bulma de hechizo Bulma va a ser super poderosa ya quiero que Bulma pueda resucitar a ver a ver a ver de tardando esto cuando Bulma pueda resucitar no sé increíble a ver ahí está cuánta manzana me da 6000 que más nada más vale bueno vamos a ver si esta armadura es buena o es mala ahí es caca la que tienes el mejor bueno no importa ya quiero tener y esto ah esto para los estos los cocineros tío Sofía no así no entonces el equipo al otro si equipar ¿cómo se llama? Benjamín Benjamín el río por el Benjamín el Benjamín reclamar reclamar mi señor se ha completado la construcción de la sala de entrenamiento ahora podréis enviar allí a vuestros combatientes para mejorar su destreza ya lo hice leer o leer leer o leer sí oh a ver si esto da resurrección cada vez que de vez en cuando resucita a un aliado con madre mía ya está Bulma la resurrección de Bulma poder mágico esto será útil para Bulma adiós reclamar se ha mejorado el barranco ahora podréis añadir otro combatiente eso ya lo hice y está cacarota en mi equipo o sea es que ya lo hice fuera de cámara no sé si lo hice en el video anterior o sea no me acuerdo pero bueno ya está pupururu eh chun chun yey yey eh que iba a hacer una para que resucites tía ay pero no hace mucho daño pero es que resucita o sea daño por segundo desencando restaura es que es mejor resucitar porque si se mueren pero también curar es bueno pero bueno ahí le voy a poner esto y este anillo mortífero y y ya está ¿cuánto minuto va de video? 6 y no hemos peleado ni nada o sea a ver información vegeta cacarota ah tengo que ponerle en mayúscula el nombre a cacarota a ver cuanto de mayúscula gokun goku ya está os podría poner el cacarota pero no como los fans viste si algún fan de gente a ver este cabrón ¿dónde lo puedo meter? aquí cabrón no lo caben tío te vas a poner ahí o sea estoy cumpliendo todas las misiones tío hay 10 personas Jamie este a ver ¿quién es esta chica? Mila bueno vamos allá vamos a espera que seguro me están pidiendo que construya algo refectorio lo pondré aquí arriba mientras tanto esto ya lo puedo mover ya sé que se está borrando y no se está moviendo esto lo quiero mover por aquí retirar tengo miedo retirar y ah vale vale lo colocaré aquí ¿qué es esta mierda? retirar a la bodega esta bodega la colocaré al estado está bien esto lo muevo ahora sí ya lo pille ahí está claro esto lo tengo que mover aquí no el entrenamiento esto va aquí y esto aquí guardar se guardó la cerrar esto es nivel 3 y este nivel 1 así que lo tengo que mejorar mejorar acelerar mejorar acelerar y ya está y ahora tú que no estás haciendo nada con tu vida pinche insecto ve a trabajar y y nada vamos a ¿cuántos minutos van ya de video? 9 minutos vamos a hacer un combate y dejar el video por aquí el video de relleno vamos a hacer dos combates vamos a combatir en este palacio no me da mucho dinero o sea y no me conviene pero bueno solo para ver qué tan poderoso es Kakaroto Vegeta y Bulma qué tan poderosos son muchísimos más poderosos que este y es supuestamente nivel 7 tal vez está entrenando a sus soldados por eso pero bueno vamos allá es que o sea tengo dos Saiyajin en mi equipo o sea esto no no dura nada o sea es muy difícil encontrar rival para mí no hay rival para mi equipo o sea Kakaroto Vegeta y Bulma o sea Hello Moto Bulma lleva la semilla el hemitaño y Kakaroto y Vegeta el poder de los Saiyajin legendario no puedo pelear todavía contra esto tengo que ir avanzando poquito a poquito vamos a ver cómo me va en este combate mortífero y ahí dejamos el video madre mía adiós adiós son fuertes son fuertes son fuertes alguien va a morir Vegeta va a morir maldición Vegeta va a morir pero Bulma seguro lo resultará ah no morirá Vegeta es inmortal ok veo que mi poder está siendo retado la sembrada y el torneo empezará por fin tus combatientes han vuelto a fracasar mortalis y lo que y la princesa y lo que les queda mi prometido me salvará no le queda otra juro desposarme he encontrado a algunos combatientes que no estaban tan descompuestos como el resto detendrán a vuestro a vuestro prometido vale supuestamente lo que vienen ahora son super chingones así que lo dejaré para el siguiente episodio así que como salía de decir si le gusta así que hasta aquí el video de hoy y como solía decir si le gusta el video denle like y si no dislike y suscríbanse que eso es obligatorio si no se suscriben vendrá uno de esos podridos que dijo y te violará te violará cruelmente y no te gustará aunque te aunque piense que te va a gustar no te gustará por eso será violación porque si te gusta bueno no es violación igualmente si te gusta no es violación si tú lo permites porque es tú te estás dejando entonces no es violación bueno no me voy a liar con eso así que yo me despido bye chufilla